¿Podría ya existir un punto de contacto entre seres humanos y seres de otros planetas? Una investigación realizada en Puerto Rico parece ya sugerirlo así. Innumerables personas aseguran haber sido contactadas. Más de 100 testigos vieron a un gran OVNI capturar a dos aviones de combate de los Estados Unidos. Puerto Rico, punto de contacto. El número 5 de su serie OVNI.